Décadas han pasado desde que Eva Fouché tuvo la idea de tener una Navidad que luciera diferente, y por uno o por otro asunto, no lo había podido concretar. Este año por fin logró ese sueño, tejer su Navidad. Desde que las visitas cruzan la puerta de su domicilio, ubicado en la zona centro de Veracruz, se puede apreciar las diversas manualidades que Evita ha realizado desde que inició la pandemia. Cortinas, cojines, manteles, mandiles, piñatas, el nacimiento y hasta el árbol de Navidad. A diferencia de los demás, el árbol mide casi 2 metros de altura y está compuesto por 300 mosaicos multicolores tejidos, que en total son 8 kilos de estambre, los cuales comenzó a ser en junio de este año, y para octubre terminó uniéndolos con hilo blanco. Para el nacimiento, la mujer de 58 años utilizó la técnica de crochet, al igual que todos los adornos de la casa. Todo lo fue aprendiendo a través de videos y tutoriales en internet.